Hay que preguntarle a Calderón qué opina de Jorge Romero. Presidenta, antes que nada le agradezco mucho que ya empiece usted a hablar de mí. Ni siquiera me han dado mi constancia de triunfo y usted ya me hizo el honor. Vamos bien, estoy seguro que el pan le seguirá dando de qué hablar. Doctora Sheinbaum, usted es la presidenta de México. Usted públicamente renunció a su militancia partidista por considerar con justicia que debe gobernar para todas y todos. ¿Está usted comenzando un nuevo gobierno? ¿En verdad es así como habrá de conducirse con la oposición? ¿Con los que simple y sencillamente no opinamos igual que usted? Yo llevo meses señalando que el pan debe ofrecer un diálogo institucional por la gente para atender las necesidades y los problemas de la gente a la que todas y todos queremos ayudar. Y ante esta propuesta de diálogo su respuesta es calumniarme. ¿Desde la titularidad de la presidencia de México con toda la fuerza comunicativa del Estado? ¿Es así como usted renunció a su partidismo? ¿A esto nos habremos de atener los que pensamos distinto en este país? Usted, presidente, es quien debiera convocar a la unidad nacional, a nuestra integración como sociedad, no a su división o a su pugna, sea cual sea la opinión de cada quien. Usted alude a señalamientos contra mi persona, entonces le pregunto, ¿por qué no hay ninguna imputación contra mí? Si este tema ya tiene más de dos años, ni una sola imputación, ni una sola. Nosotros, pese a la bienvenida que me dio, insistiremos en el diálogo público, transparente, porque hablando es como se entiende la gente. Queremos hablar para encontrar soluciones a los problemas de adhederas en nuestro país, como los lamentabilísimos hechos que hemos vivido los últimos días. Le pongo un ejemplo, ante la tragedia recién ocurrida en Querétaro, nuestro gobernador convocó de inmediato a todo su sistema de seguridad estatal y municipal, junto con el federal, para atender y evitar que vuelvan a suceder acontecimientos así. En Guerrero, ante una tragedia similar, su gobernante decidió ponerse a cantar. Por eso urge un diálogo, para encontrar soluciones en conjunto y poderle dar paz a las personas. La invito a que reflexione si en verdad este es el camino que quiere usted para México. Si quiere un segundo piso de descalificaciones, de señalamientos, de apodar al contrincante. O si quisiera poner su propio sello, el de usted, para reunificar y conciliar a nuestro país. Nuestra conciliación se la merece México y su gente. Y usted es su presidenta. Está en sus manos la ruta y destino del país. Créame que en la oposición, en el PAN, sabremos entender su respuesta. Yo le deseo bien. Y la patria es primero.